Pulseándola como puede ahí, pero difícilmente la estamos viendo bien mal porque ya ahí no nos dejan ir a pescar porque va uno y lo devuelve. La Guardacosta lo persigue, ¿verdad? Digamos, para ir a pulsearla, para traer el sustento para la casa. Tras de eso, de ahí, las pescarías están cerradas y todo. Entonces ya ahí uno no puede. Digamos, ahí está viendo a ver tal vez alguien que le ayude un poquito, alguien que pueda más un poquito ahí para sobrevivir. Tal vez personas de la pulpería que tal vez la conocen a uno y le da un poquito fiado ahí para mientras, uno puede hacer un poquito de plata. Ahorita tenemos aproximadamente, desde el 25 de diciembre esto se puso muy malo. Pensé que iba a componer la situación ahora en febrero y resulta que no, más bien el mar está muy alto. Y un milagro que el mar está más, siempre ha pasado muy demasiado bravo. Estamos un poco tristes porque no podemos salir a pescar y estamos cumpliendo con las medidas que el gobierno pide, quedarnos en casa. Pero ya ahí es muy difícil porque ya ahí la situación, ya hay que pagar agua, pagar todos los recibos, tratar de buscar el sustento para los niños. Y ahí no podemos salir a pescar porque la guardacosta ya ahí anda muy restringida a todo mundo en el sector pesquero. Las pescaderías están cerradas y si sacamos el producto en alguna motocicleta o algo para ir a venderlo, ya ahí lo decomisan el producto en la calle. Les voy a decir, nosotros ya no tenemos nada, ya los recursos se nos acabaron completamente. La razón es porque nos prohibieron entrar a pescar totalmente con la cuestión del coronavirus y no nos quieren dejar porque de hecho nos contaminamos también y contaminamos el mar, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Aparte de eso, no tenemos ninguna ayuda que nos aporte el gobierno hasta aquí, hasta el momento. Pero sí sabemos que el gobierno nos está reconociendo como pescadores. Esta es la situación que viven los pescadores de Manzanillo y Pilón en Pavones de Golfito, pues tienen el acceso restringido al mar. La Federación de Pescadores del Pacífico Sur hizo un llamado al gobierno de que los apoyen. Mira, lo que le pedimos al gobierno es una igualdad de derechos. Estamos de acuerdo de las emergencias que estamos sufriendo a nivel país, que el gobierno guarde ese protocolo como lo ha venido manejando, pero que hablemos en una igualdad de derechos. Cierran pesquerías. El pescador no puede ir a pescar porque Guardacostas los devuelve. Cierran una orden para que Guardacostas entienda que el pescador en este momento necesita ir a sacar un poquito de producto para que pueda vender y resolvientar un poquito la necesidad en sus hogares. Pero ¿a quién se lo va a vender si todo está cerrado? Mi pregunta es, ¿dónde está el acuerdo que ellos como gobierno han firmado en el Código de Conducta con la FAO para una igualdad de la cadena alimenticia de los pescadores? Los pescadores y molusqueros no están pidiendo en este momento que el gobierno los esté manteniendo. Lo que se están pidiendo es que por favor les respeten sus derechos como trabajadores del mar para que haya una equitividad en igualdad de derechos para que ellos también obtengan en sus hogares este alimento que hoy están necesitando por la emergencia que se está viviendo. Porque a estas alturas, como presidente de esta federación, y les digo a ustedes, señores del gobierno, es muy doloroso escuchar llamadas telefónicas a mi número, donde hay madres solteras que viven solas, que no tienen que darle a sus hijos ya porque ya el dinero se les agotó. La situación de los pescadores es preocupante.